Y hay dolor, vamos a ver las presiones, oiga, y recuerdos de mi cara bonita para mi compadre Por allá en Chicago, y ahí le vamos, vale Ojalá no se seque la nube, ojalá me llevas tu lucero Ojalá no se nube en tu cielo, te deseo de verdad No llores ni recuerdos Que la diosa es feliz y dichosa Que la diosa es el secreto y la hermosa Que la belleza que adorna tu encanto No vaya a marchitarse Con la orgullo y a tu amargo Ojalá que no Venga nada de aquí arrepentirte Ojalá que no Se te llenen tus ojos de llanto Ojalá que no Que arrepientas de haberme dejado Y yo le pido a Dios Que perdone, mujer, tu pecado Y hasta la piel sabe amarga, ojalá Y yo llores ni recuerdos No comprendo por qué te marchaste Me consuela que tú me dejaste Si una vez tengo un amor eterno Hoy que Dios me perdone Y ahora de tu recuerdo Ojalá que no Tenga nada de aquí arrepentirte Ojalá que no Se te queden los ojos de llanto Ojalá que no Ojalá que no Se arrepientas de haberme dejado Y yo le pido a Dios Que perdone, mujer, tu pecado